muy buen amigos esta semana les traigo al canal una cámara analógica de 35 milímetros esta semana con nosotros la conica tcx vamos a verla esta maravillosa cámara fue fabricada en el año 1985 y discontinuada en el año 1987 estuvo dos años en el mercado era fabricada por la marca cocina para conica fue la última cámara de conica de la línea auto reflex esta cámara introdujo dos cambios importantes con respecto a sus antecesoras el primer cambio no sé si tan bueno su construcción totalmente de plástico mientras que las anteriores venían más metálicas el segundo cambio importante fue introducir el lector de código de equis la codificación de equis en un sistema muy nuevo una tecnología muy nueva para aquella época y no todos los carretes venían con el código de equis como podemos ver aquí hay unas marcas blancas y negras y era el código que leía la cámara a la hora de reconocer la hizo de la película en aquella época no todas las películas venían con el código de equis entonces la cámara tenía la opción de ponerla en código de equis automático o bien poner las iso manualmente pero bueno al poco tiempo ya todos los carretes venían con el código de equis de lectura automática de película la cámara funciona totalmente manual es una cámara totalmente manual solamente utiliza una pila una pila normal de las triple a el flash sincroniza a 1 sobre 60 una velocidad un poco lenta pero puede ir bien usaba un sistema de enfoque de pantalla dividida igual que sus antecesoras todas las auto reflex anteriores su rango de iso abarca desde 50 hasta 1600 también cuenta con un obturador metálico cortinillas metálicas en fin es una cámara muy muy sencilla ahora vamos a hacer un recorrido por todos sus botones y funciones y ver qué podemos hacer con ella vamos a ver bueno empecemos aquí por la parte superior aquí en la parte superior tenemos la palanca para hacer correr la película el disparador con una rosca para ponerle un disparador remoto tenemos aquí la rueda de las velocidades de obturación tenemos aquí también un botón de encendido y apagado una zapata de flash en este lado de aquí tenemos la rueda para las iso de película la palanca de rebobinado que también sirve para la apertura de la cámara para quitar y poner las películas luego en la parte trasera tenemos el visor la ventanita para ver el tipo de película que llevamos puesta y aquí tenemos la ventanita para saber el número de fotografía que vamos sacando luego en la parte frontal tenemos el autodisparador para disparo automático que nos da 10 segundos antes de disparar las fotos aquí en la parte inferior tenemos el botón para el rebobinado de la película con esto destrabamos el mecanismo y ya podemos rebobinar la película y tenemos una rosca para ponerle un trípode en esta parte de aquí tenemos el compartimento de la batería que se me cayó a la mierda voy a buscar la batería es que no es una batería es una pila una pila triple A bueno eso sería lo que tiene nuestra cónica tcx vamos a ver si podemos echar unas fotos y ver que sale vamos a ello vamos a ver si podemos echar un tipo de música vamos a ver si tenemos la cónica tcx vamos a ver si le queremos echar todos los juegos que sea un poco más vamos a ver si te va a la cara y te va a hacer todas están Phoeja vamos a ver si te va a hacer Música 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 Bueno amigos, hemos hecho foto Hemos hecho foto con nuestra Cónica Con nuestra Cónica TCX Ahora vamos a revelar el carrete Y vamos a ver que ha salido Música 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 Esta cámara introdujo dos cambios importantes con respecto, con respecto, respecto a vuestras ca... Estoy frío La codificación de X era un sistema de... Descodificación, la codificación, descodificación Sus velocidades de obturación van desde 1 sobre 8 hasta 1 sobre 8000 ¿8000? Su rango de ISO abarca desde 50 hasta... Hasta no veo una mierda También cuenta con un obturador... Un obtarradar Un obtarradar También cuenta con un obtarradar ¿Qué iba a tener? Solohale todo Cosa 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 Dime Cosa